Música Hey que onda como estan Un nuevo video de Spots para Reverse Quarry, este video es un poco largo Pero Trae unos spots muy buenos Por ejemplo este de aquí Me acabo de dejar caer de un helicóptero Obviamente Pero se puede subir aquí sobre todo cuando hay camperos Si los quieres bajar de ahí O si quieres venir tu a snipear Desde aquí, puedes subir Sin necesidad de un helicóptero Música También El video si esta un poquito mas largo Creo que 10 minutos mas o menos Es lo que va a durar Si lo quieres ver Como subir a ese sitio Sobre todo Sin necesidad de utilizar un helicóptero Porque asi es como yo lo descubrí Esta un poco mas adelante En el video Pero te recomiendo que lo veas completo Para que veas algunas áreas Interesantes Algunas que tal vez no conocías O que nunca te imaginaste que podría haberse al tal vez ya las conozcas Todas no se Te lo recomiendo en serio Si quieres que siga haciendo mas videos como este Pues te recomiendo Te recomiendo Un like No estaria nada mal Que compartas Y te suscribas Tal vez suba un video por semana Uno de estos Y Pues nos vemos hasta el proximo video Los dejo con el clip Espero que les guste De momento no se si se pondre música de fondo Bueno Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!